Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un vídeo más de Pokémon VGC y en este caso os traigo este equipo con el código del Rental Team, que es el primer equipo que he buildeado, entre comillas digo entre comillas porque todavía no está terminado, digamos que esto va a ser los primeros combates, los combates de testeo del equipo pero bueno, son varios Pokémon que he ido probando, que me han ido gustando, que quería utilizar y bueno, os lo voy a traer aquí, creo que es un equipo bastante sólido, el que menos he probado es Cerulex pero es que me gusta bastante, creo, como el concepto del Pokémon, aunque sí que es verdad que a lo mejor hay algún cambio porque el Cerulex ese también funciona muy bien cuando tienes un Grishnar que pone las pantallas es bastante insufrible ese Pokémon, si no le puedes quitar las pantallas aguanta mucho y creo que este equipo en general con las pantallas funciona muy bien porque también tenemos a Silveon que aguanta bastante pero bueno, de momento vamos a probar esta versión, que es la que más me gusta a nivel concepto luego veremos qué tal funciona y si realmente es buena, eso lo vamos a ver en los combates de ahora os voy a comentar muy rápido por encima cómo va el equipo para que veáis el Evesprit y entendéis un poco a la hora de coger el código tenemos, nada, movimientos estándar, completamente estándar este Murkrow, Teratipo Fantasma 2-5-2 HP, 2-5-2 Defensa esto habría que ver hasta qué punto a lo mejor rentan ponerlo un poco más en Defensa Especial y un poquito menos en Defensa, todavía no he hecho esos cálculos ni con él, ni con Silveon ni con Zero Leads, están así un poco tal y bueno, obviamente Dragapult, Hydreigon y Mousehole van a full asesinato bastante estándar, bromista, Evio Light el Moveset que más me gusta, es verdad que se le puede cambiar alguna cosilla que también es interesante pero bueno, este Moveset está muy muy bien en general es el mejor, yo creo, es el que más se usa y luego tenemos Dragapult, también Teratipo Fantasma ¿vale? para que aproveche porque una cosa que le fallaba a Dragapult es que sus ataques fantasmas físicos no son buenos porque al final, Phantom Force que ahora mismo no caigo ni como se llama en español es un ataque de dos turnos que lo Moveset es bastante malo entonces aquí, de repente ya le podemos poner Tera Blast y con el Tera Blast y el fantasma tiene un ataque físico este día la saqué de un suscriptor que me dejó un Rental Team en stream a lo mejor subo también alguna partida con los Rental Team que me dejaron y bueno, me gustó bastante le he cambiado alguna cosilla pero bueno, es bastante parecido está muy bien Dragapult, muy muy bueno luego reparto full velocidad, full ataque que sea lo más rápido posible y que pegue lo máximo posible y a reventar tienes ida y vuelta por si acaso abres, no te gusta, pegas un golpecito y te cambias suele ser más rápido así que no hay problema tienes Dragon Darts que es buenísimo en VGC pero si tiran Protect, los dos dardo para el otro si no va uno y uno puedes hacer mucho daño, bastante bueno y luego el Tera Blast con fantasma que es brutal tenemos a Hydreigon, Teratipo A0 estaba pensando si el Teratipo A0 o el Teratipo Veneno son los que no me gustan a mí el Teratipo Fuego no me gusta tanto también en este caso porque pongo Zero Leche está muy bien porque tienes onda Ignea y tal y también te sigue cubriendo de Lada es muy bueno pero bueno, en este caso quería probar el Teratipo A0 con Flash Cannon en vez de con el Tera Blast que sería el de Veneno y tenemos un segundo iniciador de Tailwind en este Hydreigon no sé si utilizaré mucho el Tailwind en caso de no utilizarlo seguramente le ponga Protect lo llevamos con Light Fort Levitación, bueno, Draga Pull con Manda Focus y con Cuerpo Puro para que no le puedan bajar las estadísticas muy muy bueno y nada, ataques full de Asesinar quitando el Viento Afin, ¿vale? o sea, Flash Cannon Pulso Umbrío y Cometa Draco Cometa Draco, una cosa que me gusta mucho es que tú tiras Cometa Draco luego tiras Haze con el Murkrow o Niebla y le quitas el de Buffo y puedes seguir spameándolo muy muy bruto muy muy bueno este Hydreigon y con el Teratipo A0 nos estamos cubriendo el Dragón y nos estamos cubriendo el Hada ¿vale? así que muy muy bueno y como tiene Levitación la debilidad de Tierra que te proporciona A0 la pierdes también buenísimo luego Mousehole que lo he estado probando bastante será con Lupa y Technician se puede llevar también la versión Support las dos son buenas pero esta me gusta porque es un poco de las dos formas tienes Population Bomb que va a matar a cualquier cosa tened en cuenta si se lo pegáis a un Garchomp el Garchomp se va a morir pero el Mousehole también ¿vale? entonces tenedlo en cuenta muchas veces es rentable porque os lo sacan al cambio o lo que sea se lo limpiáis y Mousehole realmente con que limpie uno o dos bichos ha cumplido de sobra el problema de este Mousehole es los Tipo Fantasma tened cuidado con eso porque si os queda atrapado con un Tipo Fantasma no lo vais a poder matar podría llevar Tera Blast y algún Tera Tipo distinto yo lo llevo Tera Tipo normal no lo voy a Tera Cristalizar mucho porque ya hace mucho daño con el Population Bomb pero bueno lo estamos probando a lo mejor cambiamos alguna cosita como es ofensivo Full Velocidad Full Ataque es muy rápido son 111 de velocidad y Population Bomb es el ataque más importante que se llama Proliferación en español pega 10 veces por eso tenemos la lupa para que no falle porque Population Bomb es un ataque que pega 10 veces cada golpe puede fallar y si falla deja de pegar si falla tiene 90% es uno de cada 10 falla pero cuando le ponemos la lupa creo que se queda en un 99% falla uno de cada 100 y quieras que no 10 por 20 de potencia serían 200 pero aparte se le aplica el experto o tecnicia o sea que es una brutalidad es una hostia de 300 es increíble mata casi cualquier cosa es brutal brutal pega muchísimo luego tenemos Protek porque muchas veces le van a querer hacer Focus también tenemos Follow Me porque muchas veces como os he dicho por ejemplo se os queda un Goldengo delante es verdad que Goldengo a lo mejor se os mete el ataque de Make it Rain os va a pegar a los dos igual pero cualquier Pokémon que veáis que Mousehole ya no va a hacer nada ya su función la ha hecho ya se ha cargado a uno o dos Pokémon ha hecho su función podéis pegar tanto Follow Me para que le peguen a él os lo limpien y fuera y Mousehole ya ha hecho lo que tenían que hacer o podéis pegar Helping Hand y que el compañero pegue una tremenda hostia o sea muy bueno muy 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 bueno me gusta bastante y nada el reparto eso estándar ofensivo luego tenemos Cellul Edge que este sí que es más bulky ¿por qué es más bulky? porque bueno tenemos Corpulencia o Bull Cup para aguantar porque su Bitter Blade o lo tengo aquí Espada Lamento se llama en castellano recupera un porcentaje de vida de lo que pega entonces si contra Pokémon físico de repente tiras un Bull Cup y empiezas a pegar no te mueres es brutal o sea es una cosa es una cosa que no tiene ningún sentido y luego como tenemos Viento Afín esa velocidad que es lo que le falla lo va a suplir con el Viento Afín si tenemos ventaja de Viento Afín encima va a pegar antes ¿vale? muy muy bruto tiene un ataque buenísimo la vida la tenemos a tope porque lo que queremos es que aguante y con eso la defensa y encima el Corpulencia va a aguantar mucho va a pegar muchísimo hay otras versiones que en vez de Corpulencia llevan chaleco a salto llevan unas cosas distintas pero aquí lo tenemos con amuleto puro para que no le puedan intimidar ¿vale? muy bruto muy bruto este me gusta mucho teratipo planta porque aparte tenemos Flash Fire que se absorbe fuego cuando le peguen un ataque de fuego no le va a afectar ¿vale? o sea lo tenéis aquí en vez de afectarle estos ataques de fuego van a hacer más daño entonces de repente el el Bitter Blade que es fuego que pega 90 de potencia y te curas el 50% de lo que pegues no tiene sentido no tiene sentido muy bruto el reparto de Epsic es mucho más bulky como os digo y luego por último tenemos a Silveo por cierto también tenemos Shadow Sneak que es sombra vil por si queremos pegar antes y Terra Blast con planta ¿vale? para cubrirte tierra para cubrirte ciertas cosas el teratipo planta es muy defensivo bastante bueno te cubre agua te cubre tierra que son tus debilidades principales estoy pensando otros teratipos también por otras cosas pero bueno eso ya lo veremos en próximos episodios en caso de que lo vea interesante de verdad tengo que darle vueltas etcétera y luego tenemos Silveon Silveon es muy bueno 4 de velocidad para poder pedear a otros Silveon que no tengan velocidad aún así yo seguramente le pondría un poco más y le bajaría pero lo dicho tengo que ver números de qué quiero aguantar cómo lo quiero aguantar etcétera tenemos Frat Spray que es cuando hacemos un ataque de voz en este caso Gofarron nos vamos a subir el ataque especial tenemos paz mental paz mental tanto en Silveon como en Cellulet si os fijáis son dos Pokémon que funcionarían muy bien uno funciona muy bien con lo especial y otro con lo físico porque te va posteando tu ataque y aparte la defensa entonces claro uno ataque y defensa otro ataque especial defensa especial contra ciertos Pokémon pueden ser súper molestos por eso digo también lo importante de que a lo mejor un Grisnak con las pantallas para estos dos Pokémon en concreto iría muy 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 bien pero bueno de momento quiero probarlo así vamos a ver qué cambio le meto más adelante y nada para que pegue bastante con esto ya pega mucho porque nos vamos a subir el ataque especial a uno entonces también queremos que aguante ¿vale? Build estándar realmente no es nada nuevo Terra tipo acero solo 100% defensivo no tenemos Terra Blast sí que he visto algunos de hecho he probado Terra tipo fuego con el Terra Blast está bien hay bastantes cosas pero bueno aquí el daño de fuego en principio lo va a hacer Cerulex aunque ya os digo todo está abierto a cambios vamos a ir probándolo y nada vamos a meternos en la Rankeds no sé en qué puesto estaré creo que estaba el 6.000 poco anoche no debería haber subido muchísimo más no debería llegar al 7.000 6.495 está bien y nada vamos a vamos a probar el equipo lo tenemos aquí y vamos a ver qué tal se da vamos a ver contra qué jugamos tengo salidas buenas contra bastantes cosas no sé recalco estos van a ser los combates de testeo en esto vamos a ver hasta qué punto este equipo funciona hasta qué punto no cuáles son los puntos fuertes sobre todo más que que funcione o no funcione y desechar la idea creo que la idea es buena creo que hay cambios que se le pueden hacer y se pueden mejorar según lo que queramos cubrir o lo que queramos que nos molesta entonces vamos a jugarle bastante porque creo que este va a ser seguramente el core del equipo que acabe jugando al menos en esta primera parte del mes y bueno aquí tenemos un posible iniciador de Trick Room en Miuscarada posible iniciador de Trick Room en Miuscarada también posible Mouse Hold Mouse Hold puede matar a Sylveon eso es peligroso tiene también Dragapul está está bastante curioso este equipo también puede ser iniciador de Trick Room Slowking entonces vamos a ver me preocupa el Follow Me del del ratoncito el Follow Me del ratoncito a ver Dragapul siempre pega antes el Viento Afin como tal no tiene no tengo por qué meter a Murkrow con esta salida de hecho con esta salida cubro bien casi todo y vamos a meter a Sylveon y a Cerulex 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 no entra tanto a lo mejor entra mejor Hydreigon aquí se nota que quiero jugar al Cerulex quiero probarlo pero bueno en este caso entra mejor Hydreigon vamos a ver qué tal y cómo abre porque el Miuscarada puede ser bastante molesto igualmente del Dracoflechas debería matar al Mouse Hold siempre y entonces el Sylveon debería matar siempre al vale ha sido Slowking ha sido Slowking perdón el vale vale está bien está bien porque hacemos Dracoflechas aquí y hacemos proliferación aquí puede que sea un Speed de proliferación o puede que intente tirar el un un Follow Me vamos a ver qué hace no ha tirado a Follow Me así que va a ser Speed de proliferación igualmente es una versión defensiva vale uno dos tres cuatro cinco oh Berry cuidado la Berry dependemos del crítico ahora va a matar cinco nada ni con crítico seis siete ocho nueve y diez nos va a meter el espacio raro y con el proliferación nos va a matar al Mouse Cold aquí a lo mejor Cerulecha al final sí que entraba fíjate que Cerulecha al cambio el Mouse Cold se queda inútil y el Slowking no me preocupa tanto ahí tenemos el espacio raro y uff podría meter a Silveon Silveon debería ser más lento que Mouse Cold no es mala opción Silveon debería ser más lento que Mouse Cold y podría tirar incluso un Protek aquí y un Bozarrón no es mala idea vamos a ver qué hace él se prepara para contar un chiste malo what no sabía que ese ataque existía me acaba de destrozar la cabeza what que ha sido ese ataque y Silveon que ahora va a poder spamear Ventisca pero con el Bozarrón uff no matamos al Mouse Cold ese Mouse Cold obviamente no va a tope de velocidad y ataque tiene defensas y con el Proliferación me va a matar al Silveon porque me ha pegado crítico aquí pero sí que lleva lupa porque no está fallando nada que extraña build el Mouse Cold por esto por estas cosas es tan bueno voy a tener que jugar armela al Protek aquí al doble Protek para no morirme del Ventisca y aquí Tera Cristaliz y Foco Resplandor vale ¿Veis? en este caso concreto el haber tenido Protek en Hydreigon me hubiese venido muy bien pero bueno aquí realmente es lo que os digo todo esto en listas abiertas de torneos nada lo falla podía haber pegado en realidad creo que aquí era pegar lo he hecho mal yo porque si pego yo tengo banda Focus el Mouse Cold no me iba a pegar nunca no me lo creo no me lo creo no me lo creo GG GG porque aquí doble Protek ah pero quedan dos turnos de espacio raro GG GG no pasa nada vale lo dicho aquí realmente las listas abiertas te evitan cosas por random o los mejores de tres en otro ejemplo el mejor de tres aquí hubiese cambiado bastante las cosas sabiendo que el Mouse Cold llevaba eso realmente aquí el Ferulex hubiese entrado bastante mejor el Ferulex hubiese entrado bastante bien porque con el tipo fantasma se cubría tipo fantasma y tipo fuego se cubría a Glaceon y a y al Mouse Cold bueno está bien está bien está bien es un buen un buen primer combate para para ir viendo cosas pero sobre todo aquí ha sido factor sorpresa por eso hay que jugar mucho porque no me esperaba que como no he sabido ver como iba a jugar el entorno a su equipo y creo que eso ha sido me he centrado mucho en la posibilidad del Muse Carada que ahora se lleva mucho con el Trick Room y pensaba que el Slurking iba a ser más fácil de matar pero de hecho aunque hubiese pegado señuelo Trick Room si os fijáis con el Dracoflechas tampoco lo hubiese matado entonces a lo mejor era Proliferación Proliferación siempre va a matar a su Mouse Cold y tener algo que podría ser el Cellul Edge que podía matar al Slurking y podía matar al no hubiese sido mala idea la verdad creo que ahí lo he jugado yo mal vale aquí sí que vamos a tener que meter Viento Afin siempre y la forma de iniciar aquí hay varias no me desagrada iniciar con Dragapul creo que va bien contra casi todo lo que él tiene no me puedo comer el Velocidad Extrema del Dragonite el único problema podría ser el Hydreigon luego Hydreigon aquí es muy bueno también a ver podría abrir con Hydreigon a lo mejor creo que voy a abrir con Dragapul me voy a dejar detrás a Hydreigon y me voy a dejar detrás a Celulech creo que va a ser así creo que va a ser así y tengo que pensar cómo mato a su Celulech a ver Hydreigon le va a pegar bastante si va a echar el Equasalto luego le ganaré seguramente le gane el 1 contra 1 con mi Celulech pero ahora hay que ver vamos a verlo de momento Murkrow y Goldengo por lo tanto hemos abierto bastante bien bastante bastante bien tengo creo que 75% si va 244 244 224 224 de vida que es lo que se suele llevar tengo 75% de matar a Goldengo con el Terra Blast 75% es mucho vamos a ver vamos a ver porque claro por otro lado ya hemos gastado la Terra Cristalización aquí Murkrow enemigo viento afín nuestro Murkrow viento afín seguramente o sea o sea un poquito más rápido ya veremos Terra Explosión 75% de matarlo si va bastante vida si va sin vida 100% de matarlo oh no me lo creo ah que pena que pena a ver también puede que vaya 252 vida pero no creo supongo que aquí es esto siempre se va para tirar una protec y meterle algo que amenace al Murkrow después vamos a pensar porque él puede hacer niebla también pero sería troll seguramente lo que haga es juego sucio al Dragapull nada pero vamos a jugarlo así si tira protect juego sucio pues la lío y ya está no pasa nada pero aquí está es que si no realmente no lo sé no lo sé por un lado pues mira le quito algo de vida al Murkrow Murkrow ahora le pega juego sucio obviamente a Dragapull y mi Murkrow pega juego sucio al suyo y ahora vamos a jugar un poco a ver que tiene él detrás él no ha gastado la Tera cristalización y tiene un Murkrow con más vida que el mío voy a sacar Hydreigon porque ya había encontrado muchas cosas de su equipo no sé hasta qué punto ese ese Goldengo vale esto está bien esto está bien esto está bien el problema es que el Murkrow me va a molestar al Cero también si me tiro corpulencia luego el juego sucio me va a pegar me va a pegar lo mismo básicamente cuando subo defensa pero también subo viento lleno Murkrow evita el ataque vale eso ha sido bastante suerte eso ha sido bastante suerte la verdad para que engañamos eso ha sido bastante suerte la verdad ok yo no puedo utilizar pulso umbrío pero es que a lo mejor depende de lo que saque a lo mejor lo que me interesa pegar es un Cometa Draco al Murkrow aunque ahora que me ha bajado la velocidad Cerulex Cerulex al Cerulex si que le puedo pegar juego sucio la verdad es que el Poet era cristalizar planta me va a sacar una ventaja y Cometa Draco aquí está complicado igualmente era planta Cerulex estaba claro y ahora ese Cerulex va a tener una ventaja contra el mío encima más rápido pues me ha pegado crítico y el juego sucio va al Murkrow cuidado si le mato al Murkrow me quedo en un 2 para 1 habría que ver hasta que punto bueno ha sido crítico realmente máximo daño mínimo ay me muero es verdad me voy a morir por el crítico me voy a hacer por el crítico no me moría con el vida esfera que mal creo que pierdo siempre creo que pierdo siempre tirarme un corpulencia es troll no voy a durar tanto es que me va a pegar sombra vil ves aquí si me supiese bien los daños podría ver hasta que punto si me quita cerca el 50 corpulencia con sombra vil corpulencia puede estar bien pero en cualquier caso es perdido creo no él va a tirar corpulencia uff es g no voy a quitar vida con nada y él ahora tira sombra vil y corpulencia llega tarde ves si que era corpulencia viendo el daño que me ha hecho más uno era corpulencia siempre era corpulencia siempre igualmente he perdido o sea el estado era cristalizado yo no puedo teracristalizar ya eso es una una ventaja excesivamente grande vale ha estado bien a ver no sé hasta que punto su goldengo iría 2-5-2 vida o porque creo que es con 2-24 vida y 20 y pico defensa que es lo estándar lo que más se juega a goldengo es 75% de darle KO si no le doy KO ahí realmente pues ya está me ha metido el mechisrain me ha dejado el murkro un toque me ha dejado el otro un toque creo que ahí realmente la jugada era siempre esa a no ser que su goldengo por lo que sea no lleve nada de velocidad o lleve porque ataque especial a uno me deja el murkro a 13 de vida va 2-5-2 seguro nada es que claro si va 2-5-2 ataque especial complicado complicado vale aquí tiene doble iniciador de trick room que son la jirafa y el tentacruel la jirafa la jirafa estoy pensando porque me puedo iniciar con cualquiera de los dos el trick room a ver puedo empezar así y así que tiene para bustearse porque ya el flamingo este a ver también puedo empezar así mouse hold cellulets silveon a lo mejor cellulets bien silveon no está mal tampoco pero claro aunque no limpiamos a los otros supongo que sí me va a costar limpiarme al roca veneno pero tampoco es que con otro a lo mejor si que necesito un teratipo tierra claro porque no tengo un garchon pero esa es una de las deficiencias que le puedo ver al equipo ok el iniciador de trick room siempre es la jirafa no no necesito meter viento afín aquí no le puedo pegar mofa recordemos por su habilidad ostras vale pues juego sucio me va a meter que me va a envenenar al equipo pero bueno es lo que hay me pega un joya de luz al murkrow y lo mata ok no sé hasta qué punto eso me me es negativo la verdad a ver le puedo pegar planta que le pega neutro igualmente ese bicho es rápido se ha pegado antes que el murkrow relativamente rápido o sea porque realmente el murkrow tiene 111 de velocidad y el ferulets 114 ok otro equipo que no me conozco y que no sé por dónde me va a salir la verdad luego que aquí siempre teracristalizo y siempre hago corpulencia pero claro si teracristalizo me vuelvo débil a veneno pero si no soy débil a agua y a roca luego que teracristalización sí y yo creo que tengo que tirarme el corpulencia pero solo un doble atacante a lo mejor me tengo que intentar limpiar a este a lo mejor con el foco resplandor ya me lo limpiaba no lo sé no lo sé la verdad a ver no me ha metido el trick room eso ya está bien vale no me lo limpiaba con la teracristalización sí sí con la teracristalización me lo limpiaba era teracristalizar ahí puede ser lo matamos pero ahora sí que va o no tienes habilidad sí sí ahí me mete el veneno porque ese sí que ha sido físico teracristalizar a cero también me dejaba bien contra el toxapex puede que fuese teracristalizar a cero teracristalizar a cero y el teracristalización iba al toxapex a ver cuánto le quitaba puede ser vamos a ver cuál es el último pokémon todo es cruel tengo a silveon detrás al que me tengo que limpiar sí o sí es a este pero claro es que meterle un espada lamento aquí me va a curar mucha vida o sea no puedo no hacerlo y pulso un brío aquí voy a pegar polvo ira lo vamos a matar pero si me mata bueno depende no me puedo matar al otro y ahora yo con el espada lamento me voy a poner full de vida a lo mejor no me mato tampoco vale este sí que deberíamos ganarlo qué asco dentado curioso reserva oh my god vas a jugar a eso el toxapex pega físico no te tiene acoso vas a jugar a full pesado yo creo que a lo mejor sí que me renta tirarme corpulencia corpulencia y pulso umbrío a ver si lo hago retroceder reserva otra vez voy a volver a hacer corpulencia pulso umbrío a ver si retrocede y el hidreigon se muere si lo dejo pero no se muere va a perder 16 de vida si se muere el problema es lo que pueda quitarle el sylveon que no será mucho así ostras el crítico tú el crítico a ver lo que tiene jugar muy stall es que te arrecas al crítico un poquito de de rmg a mi favor tampoco me voy a quejar y ahora me pega la cosa ahí GG no sé si hidreigon se muere creo que sí se queda un PS no sí que se muere pero GG está más 2 Cerulex también está más 2 quería jugar a dar asco no quería no está jugando a dar asco creo que lo vamos a ostras 36 minutos de vida supongo que después de este combate se acabamos a tirar bozarrón si tira bunker pues que tire bunker no da igual yo voy a tirar corpulencia para baitear el bunker pero es que me da igual envenenarme y el bozarrón en principio me debería activar igual el el busteo o sea que me envenena no pasa nada no me envenena oh y el bozarrón no se ha tirado mira pues cosas que que aprende uno no me no me activa el busteo vale no pasa nada que vas a volver a hacer bunker es que te vas a morir y si tira un tragar se va a morir después o sea no pasa nada esta era explosión le pega neutro lo debería matar y golpe crítico no hacía falta golpe crítico pero vale con golpe crítico yo creo que me lo bajaba de 100 a 0 pues nada 1-2 con el equipo pero no me ha dejado malas 1-2 1-1 o sea no se ni cuantos combates he echado porque hemos perdido el del slowkin y goldengo que ha sido simplemente o sea no el slowkin ha sido por un lado y el goldengo por otro si si han sido dos combates vale el de goldengo simplemente ha sido 75% matarlo no lo mato a no ser que llevase una pero es que con lo que me ha pegado yo creo que menos ataque especial no he llevado entonces 75% de matarlo no lo mato pues happens bueno claro podría ir 2-5-2 vida al 4 defensa no pero tampoco tampoco me lo aguantan me puse a hacer cálculos ayer pero bueno al final esto es ir echándole horas cambiando cosillas y bueno ahora luego seguiré jugando seguramente hoy no haya stream ya veréis por qué lo pondré por redes sociales seguramente esta noche veréis algo mañana sí que habrá stream así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like compartidlo con todos vuestros colegas suscribíos al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego